Hola a todos, mi nombre es Raúl y les doy bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que es WP Engine. Antes de comenzar, quiero invitarme a que le des al video me gusta, a que te suscribas al canal para que puedas ver otros videos como este y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando publicamos un nuevo video. Bien, ¿qué es WP Engine? Bueno, WP Engine es una plataforma que nos provee de una infraestructura para poder crear sitios web optimizados, que tengan el mejor rendimiento y que se vea reflejado eso en sitios con alto tráfico y con grandes beneficios para tus clientes y tus usuarios. La ventaja de WP Engine es que se centra específicamente en sitios WordPress. No te permite hacer otro sitio que no sea un sitio WordPress o una tienda en línea con WooCommerce. Y entonces, al especializarse en sitios WordPress, tiene una serie de herramientas especiales para este tipo de sitios, lo que permite que aquellos que nos dedicamos a crear sitios web utilizando WordPress podamos hacer de una forma mucho más rápida y, sobre todo, pensando en que el sitio final tenga el mejor rendimiento, nuestros usuarios tengan la mejor experiencia al navegar. Algunas de las características que tiene WP Engine es, por ejemplo, la posibilidad de hacer stagging. Esto implica que con un clic puedes crear un stagging completo de tu sitio para hacer pruebas, instalar plugins, actualizar plugins o simplemente hacer cambios que tienes pensado llevar a cabo ya que los verifiques, ya que ves que funcionan bien, que el sitio funcione correctamente, los puedes llevar a tu sitio en vivo. También puedes utilizar Evercache, por ejemplo, para mejorar la velocidad de carga de tu sitio. Es compatible con las CDNs. Puedes automatizar las actualizaciones. Al ser en WP Engine una herramienta especializada en WordPress, pues tiene estas herramientas que están pensadas precisamente para sitios WordPress y una de ellas es la posibilidad de automatizar las actualizaciones de tus temas y plugins. Está protegida contra tracks 2. También está certificada, así que te garantiza, es una empresa certificada, te garantiza que tus sitios van a ser lo más seguros y rápidos. Tiene soporte 24-7, así que bueno, no importa el problema que tengas, te van a tener una solución. Incluso tiene opciones muy interesantes como la posibilidad de trabajar en local, que ahorita lo vamos a ver, y la posibilidad de emigrar sitios desde cualquier otro sitio hacia aquí, hacia WP Engine. Vamos a ver algunas herramientas de esto. Por ejemplo, si yo voy aquí a la parte de productos, vas a ver algunas herramientas que podemos utilizar. De entrada, hay cosas que me gustaría mencionar, como por ejemplo, esta opción de aquí, que es la parte, bueno, es la parte de monitoreo. Ya sabemos que es simplemente para que tú lleves el monitoreo de tu sitio y sepas exactamente qué está ocurriendo. Así tienes la posibilidad para poder tomar decisiones. También la parte, bueno, la parte de esta de Edge Security es para agregar una herramienta para mejorar la seguridad. Esta parte que se llama Smart Plugin, esta herramienta te permite, por ejemplo, automatizar las actualizaciones de tus plugins. Es completamente segura y te ahorra muchísimo tiempo. Además de esta herramienta, de la parte de la gestión de plugins, hay una herramienta también muy interesante, que es la parte de desarrollo de sitios en local. Bueno, el WP Engine trabaja de la mano con lo que sería esta herramienta que se llama local. Esta herramienta local es una herramienta que te permite, tú la descargas y al momento de que la descargues puedes crear sitios web WordPress, pero solamente disponibles en tu equipo para trabajar en local. De esta forma, tu sitio va a ser increíblemente rápido porque está trabajando solamente en tu computadora. Además, puedes instalarlo con un clic, instalas todo lo necesario para poder instalar tu versión de prueba de WordPress en local o tu versión de un sitio WordPress local sin tener que pasar por el viejo proceso de crear la base de datos, conectarla y demás. Puedes utilizar URLs demo para poder acceder a tus sitios web en local, agregar soportes SL, entre otras cosas. La ventaja importante aquí es que, por un lado, tú puedes crear, puedes descargar la aplicación para poder, después de dar clic en descargar y acá te da la posibilidad, bueno, pones aquí tus datos y descargas esta aplicación y entonces tú vas a poder trabajar en local y crear tus sitios en local. Pero lo interesante es que una vez que los tengas terminados, tú podrás enviar o podrás conectar tu sitio en local con WP Engine para llevarte tu sitio desde local hasta WP Engine para que quede ya disponible en un plan y ya esté disponible para todo el mundo. Entonces, es una opción muy, muy, muy interesante. Además, también te puede servir bastante para trabajar con la parte del Stein, como ya vimos en su momento. Entonces, es una herramienta importante. Si tú eres, bueno, hay muchos desarrolladores, muchos creadores que les gusta mucho hacer esto, que les gusta, antes de tener el sitio ya en vivo, ya que es accesible por todo el mundo, trabajar mucho en local, bueno, si tú eres uno de estos desarrolladores, te va a interesar mucho el poder descargar la aplicación, trabajar en local y ya que esté en local, pues simplemente lo conectas con tu cuenta de WP Engine para llevarte a lo ya al hosting y que ya esté disponible para todo el mundo. Además de la parte de local, tenemos también, por ejemplo, puedes trabajar directamente con Génesis. Incluso, cuando tú te suscribes a un plan dentro de WP Engine, tienes acceso a temas y plugins que puedes utilizar, que ya vienen incluidos dentro de lo que es tu plan, incluyendo algunos plugins y bloques para trabajar con Gutenberg. También es posible, aquí tienes, por ejemplo, en el Website Tester, tienes la posibilidad de probar el rendimiento de un sitio, pones aquí la URL y entonces le hacen probar para que veas, aquí, por ejemplo, te va a hacer un análisis de la velocidad, un análisis de seguridad, entre otras cosas, para que veas cómo está tu sitio en términos, en esos términos. Y también tienes herramientas interesantes como, por ejemplo, esta, que es la de migrar. Entonces, si yo le doy aquí donde dice Migrate, tu grupo de Migrate, pues te lleva a esta herramienta en donde tú puedes utilizarla para poder migrar tu sitio directamente a lo que sería acá. Es una herramienta externa, pero que puedes utilizarla. Entonces, como vimos entonces, dentro de las características que tenemos disponibles acá, dentro de lo que es nuestra plataforma, tenemos también esto, esta posibilidad de automatizar la migración. Entonces, la otra alternativa, la última alternativa sería esta, la opción de poder agregar un plugin para que puedas migrar tu sitio directamente de donde lo tengas y traértelo hasta WP Engine. Finalmente, iríamos a la parte de los precios y veríamos los precios disponibles. Tenemos precios para WordPress directamente. Tenemos precios también para WooCommerce, para sitios de comercio electrónico y tenemos precios especiales. Por eso tenemos desarrollos especiales o cosas muy específicas que se quieran hacer. Aquí estos precios están en estados, puedes verlos tú por mes o puedes verlos tú por año, como tú lo desees. Y en la parte de abajo, pues aquí tienes las opciones, cada plan, por ejemplo, acá en el caso de WordPress hosting, el más básico está desde 24, 24 dólares al mes y aquí te dice lo que te incluye, un sitio, 25 mil visitas, 10 gigas de almacenamiento, 50 gigas de ancho de banda. Y acá, esta es una. Aquí puedes también ver cómo tienes, dentro de lo que es el plan de hosting, tienes varios planes. Tienes el Staptop, que es 24, tienes el profesional que es de 48 y ya te sube a tres sitios y suben también los demás parámetros. También tienes el Cloud, que es de 92 por mes y ya tienes también más opciones, iguales, por ejemplo, para agencias y demás, también otro más, el Scale y el último, que es el dedicado. ¿Ok? Y dentro de lo que serían los sitios de WooCommerce, lo mismo, tienes también aquí lo que sería la parte de, es para, el plan original es para un sitio, 25 mil visitantes, 10 gigas, 50 gigas de ancho de banda. Si tú consigues, bueno, si tú contratas un plan de WooCommerce, ya incluye lo que sería la actualización automática de los plugins. ¿Ok? Pero puedes contratar otros servicios adicionales y también hay planes en el Startup, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, en el Startup tenemos un sitio, 25 mil clientes, visitantes mensuales, 10 gigas de almacenamiento y 50 gigas de ancho de banda. El profesional, que sube a 60 y ya tenemos tres sitios, 75 mil visitantes, 15 gigas de almacenamiento y 125 de ancho de banda y así, ¿no? El Growth, el Scale y el Dedicado. ¿Ok? Si quieres ver todas las características más detalladas, puedes darle clic directamente aquí y aquí te aparecen todas las opciones, los planes disponibles y las características más desglosadas para que puedas ver exactamente qué incluye y qué no incluye. La clave aquí será pues simplemente que tú elijas el que tú, de acuerdo al proyecto que quieres hacer, el que se adecue más a lo que tú quieres lograr. Vamos a empezar a trabajar ya con lo que es WP Engine. Para ello, lo que tienes que hacer es obviamente tienes que comprar un plan. Para ello, tendrás que registrarte y proceder a hacer el pago y demás, ¿no? Ya sabes, simplemente le vas a dar en pagar ahora, te registras y ese es el pago. Ya eliges el plan que tú quieras y bueno, a partir de ahí tenés que logriarte, tenés que iniciar sesión y vas a entrar a este dashboard, que es el dashboard que te ofrece WP Engine a todos sus clientes. Desde aquí vas a tener específicamente la opción de dashboard, aquí vas a tener un resumen de todo lo que estás utilizando tú. Por ejemplo, en este caso me está diciendo que tengo la parte de, ahorita no tengo nada, por eso no me está diciendo, no me muestra nada, pero en cuanto yo tenga por ejemplo ya un sitio creado, me va a decir cuántos plugins tengo, cuántos temas, ¿verdad? Cuántos archivos de HP, incluso por ejemplo tengo una licencia disponible para el Smart Plugin Manager, que es este plugin que me permite gestionar lo que sería la parte de las actualizaciones del sitio. Puedo ver la salud del sitio en esta sección, hay eventos bloqueados de este lado y por acá puedes ver cuántos sitios tienes, de acuerdo al plan que tú tengas, el almacenamiento, las visitas, el ancho de banda que has utilizado y bueno, y puedes ir aquí las tendencias, las estadísticas de los últimos meses y toda la información correspondiente de tu cuenta. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a crear un entorno, para esto vamos a movernos a donde dice sitios y aquí en sitios voy a crear aquí el primer entorno, el primer environment, vamos aquí a environment y entonces tienes aquí la opción de elegir lo que tú quieras, puedes crear un sitio en blanco o puedes crear una tienda en línea de WooCommerce según lo que tú quieras, nosotros vamos a trabajar en este caso con un sitio en blanco, te dice que va a incluir Genesis Pro, el tema de Genesis Pro pero tú si tú quieres puedes cambiarlo, recuerda lo que habíamos comentado que luego tenemos la ventaja de que W Engine ya te incluye muchas herramientas al momento de trabajar con WordPress, entonces bueno, vamos a elegir esta, vamos a ver el índice siguiente y entonces vamos a poder elegir el entorno correspondiente, por ejemplo en mi caso este es lo que va a ser el subdominio que se me va a asignar, puedes establecer, esto es interesante porque no todos los hostings te permiten modificar estos subdominios, entonces aquí puedes establecer tú el nombre que va a tener, por ejemplo yo voy a poner David Ibiza y voy a tener esta URL y aquí el tipo de entorno yo puedo crear aquí varios tipos de entorno, ok, ¿qué tipos de entornos tengo? bueno, yo puedo tener un entorno de desarrollo, esto implica que el entorno de desarrollo es para poder crear el sitio, en lo que estoy creando el sitio como tal, el entorno de producción es cuando el sitio ya está publicado, ya va a estar publicado, ya va a estar disponible para todo mundo y el stagging como hemos visto es crear una copia ¿verdad? completa del sitio para poder hacer cambios en él, ¿no? entonces voy haciendo cambios en él y luego lo puedo migrar hasta el sitio en producción, voy a trabajar ahorita con el sitio en producción, vamos a poner el nombre pues aquí el nombre que tú quieras, voy a dejar el de David Ibiza 1 pero tú colocas el que tú dices, el nombre de aquí tiene que tener máximo 14 caracteres y daremos donde dice agregar nuevo entorno, te comenta aquí que esto puede llevar algunos minutos y que una vez que esto esté concluido tendrás acceso ya al sitio, ¿ok? una vez que se ha cargado aquí, una vez que se ha terminado de crear el entorno lo tendremos disponible aquí y aquí tenemos mucha información que podemos utilizar, ¿ok? primero que nada de arriba tenemos el nombre del entorno, tienes también aquí el nombre del sitio y bueno, perdón, el nombre del entorno como tal y indicando que es un entorno de producción, la URL hacia el sitio, puedes acceder al doble admin para acceder directamente a WordPress del sitio y a PHP main para acceder a la base de datos, puedes hacer acciones rápidas como por ejemplo crear una copia de seguridad de tu sitio, borrar toda la caché o descargar la información a una CSV así como borrar el environment, el entorno. Y acá, de este lado, como es un entorno de producción, tiene ciertas características que podemos utilizar. Aquí puedes ver por ejemplo, bueno, las actualizaciones que se ocupan en temas, en plugins y en WordPress en general y la versión PHP que se incluye. Puedes aquí tener, puedes agregar algunos add-ons y por ejemplo, hablábamos de que nuestro plan incluye la opción del Smart Project Manager así que lo podría agregar desde aquí. Si tuviera la licencia de Site Monitoring o de el PageSpeed Spot lo puede agregar también. Puedes acceder aquí, por ejemplo, si yo activo esto, solamente podré acceder al sitio si tengo una contraseña, el ancho de banda y los visitantes. Y hay más opciones que puedes hacer directamente desde tu entorno. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de ver plugins y temas. Mi sitio está vacío así que ahorita no va a aparecer todo, pero bueno, simplemente para que veas por ejemplo ahorita en el sitio que se... Cuando creas un entorno de forma automática se genera un sitio. Entonces aquí puedes ver los plugins que tienes y los temas que tienes. Puedes también activar los dominios porque si te fijas ahorita tú lo que tienes es un sitio pero tiene este subdominio. Entonces si tú quieres puedes agregar dominios, puedes comprar tu dominio y conectarlo para que este dominio ya no sea este subdominio sino sea un dominio especial como el nombre del sitio .com y sea mucho más fácil de recordar la marca y demás. También puedes establecer reglas de redirección lo cual te permite por ejemplo cuando un visitante llegue redirigirlo automáticamente en función de ciertas reglas. Puedes ponerle el nombre a la regla indicar por ejemplo en qué dominio quieres que se aplique la redirección y aquí donde dice source establecer las opciones de origen. Para esto puedes establecer acá en el support center puedes ver aquí un poco más acerca de estas reglas y de cómo se configuran y demás. Entonces aquí tienes comodines para establecer las reglas y bueno básicamente lo que puedes establecer es si llega desde este origen envíalo hasta este destino. puedes agregar argumentos específicos y bueno para esto te sirve esta opción de aquí para agregar reglas de redirección. Puedes establecer también las copias de seguridad normalmente lo que es el sitio lo que es este Open Engine te va a generar ciertas copias de seguridad automáticas pero tú desde aquí lo que puedes hacer es crear nuevas copias de seguridad. Si quieres descargar estas copias de seguridad puedes ver aquí donde dice prepare zip para descargar todo a un zip y si quieres restaurar una copia de seguridad para que tu web regrese a un momento específico puedes dar clic encima y darle en decir restaurar. El log para ver la información de lo que está ocurriendo siempre en tu web si no tienes en el caso que acabo de crear el sitio no hay errores y los accesos los puedes ver acá aquí están todos los accesos que he tenido y acá si no hay errores no te muestro nada en la parte de usar usuarios por SFTP eso te permite usuarios crear usuarios para si quieres conectarte mediante FTP con un cliente FTP puedes hacerlo con estos usuarios puedes ver aquí las credenciales o editarlas y así puedes hacerlo de hecho aquí esta parte es FTP y nada más tienes que darle aquí en crear nuevo usuario aquí pones el nombre de usuario la contraseña y la ruta y a partir de aquí tendrás un usuario para que puedas usar un cliente de FTP y te puedas conectar para trabajar los certificados SSL lo que dice es que primero tienes que tener un dominio aquí en la parte de certificados SSL lo que puedes hacer es bueno puedes agregar tus certificados SSL pero tienes que tener un dominio primeramente instalado hay otras operaciones que puedes hacer como por ejemplo importar un certificado SSL o crear un nuevo pero esto requiere de que tu plan lo soporte en mi caso el plan no lo soporta tendría que hacer un upgrade a un plan que me permita hacerlo o sea es como las avanzadas por ejemplo que me permiten cambiar el sistema de archivos de por ejemplo el sistema de archivos para la parte de FTP y demás por ejemplo de leer y escribir a solamente leer agregar rutas para la caché para que rutas de archivos que se excluyan con la caché principalmente algunas utilerías general como la parte que vimos de proteger el sitio mediante una contraseña cambiar los permisos para la parte de FTP habilitar la opción multisitio esta opción de multisitio no se puede habilitar en entorno de producción tendría que estar en entorno de desarrollo en la parte de caché igual aquí borrar la caché directamente puedes hacerlo directamente desde aquí borrar la caché de las páginas esto es para generar en términos generales en todo el sitio y aquí es para cosas muy específicas las páginas objetos la caché la caché local la sede de la red etc esto es para hacer la parte de migración esto yo creo que lo vamos a ver un poco más adelante bueno finalmente la parte aquí del checklist que es un checklist de cosas que te recomiendan hacer antes de comenzar a trabajar que está prácticamente cubierto y la parte de las reglas las reglas tú puedes habilitar estas reglas y estas reglas lo que te permiten por ejemplo es establecer reglas de acceso a la web y reglas de reescritura entonces esto se hace pues simplemente agregas una regla y vas a establecer la acción por ejemplo vas a establecer bueno un nombre para la regla los valores que debe tener y la condición para que se lleve a cabo la regla entonces de esta forma tú puedes establecer reglas para poder acceder a la web ok si así lo deseas esto sería como que las opciones principales del entorno que acabamos de crear vamos a ver entonces como podemos crear nuestro sitio ok para esto si te fijas acá en la parte de sitios como vimos cuando creamos un nuevo entorno tenemos un nuevo sitio y aquí puedes ver toda la información que también es la información del entorno tienes la url tienes el nombre del entorno tipo de entorno versión de php de wordpress lo que vas almacenado lo que vas dentro de banda y lo que vas visitantes y aquí puedes acceder directamente a la parte de WP admin para ir a la parte administrativa acá te va a aparecer un filtro donde vas a ver aquellos sitios que requieren atención y aquellos sitios que ocupan actualizaciones y para cada sitio puedes hacer cosas como por ejemplo crear un entorno de desarrollo acceder a phpmyadmin borrar la caché crear su sede o ver las opciones de SSL que ya vimos y también conectar dominios así como borrarlo lo que haremos entonces será ir a la parte de WP admin para crear este ver las opciones del sitio igual si te fijas aquí por ejemplo puedo entrar aquí al entorno de producción puedo instalar puedo instalar este plugin puedo dar aquí en gestionar y puedo seleccionar el environment en donde voy a activar este plugin ok para la parte de gestión de los plugins y demás ok entonces voy a seleccionar tengo una licencia así que solamente voy a poder utilizar aquí voy a seleccionar este de aquí que se llama la vida divisa 1 y le voy a agregar el plugin correspondiente es parte de las ventajas que tenemos al utilizar WP engine que podemos seguir conectando herramientas dice que ya está conectado le damos aquí en down y ya está conectado ok bien entonces lo que haríamos nosotros aquí vamos a regresar este es el addons aquí está en addons vas a ver esto lo vamos a ver más adelante pero ahorita voy a regresar en lo que es la parte del sitio lo que vamos a ver ahorita aquí va a ser como acceder aquí a la parte administrativa y desde aquí ya puedes empezar a crear tu web ok entonces vamos a ver hacerlo de una forma un poco un poco un poco rápida vamos a ir a la parte de settings general vamos a hacer ajustes como por ejemplo primeramente vamos a cambiar esto español y vamos a poner vamos a ver aquí en guardar los cambios para comenzar puedes ver como aquí tienes directamente el panel de Open Engine si te fijas también en la parte de apariencia en temas vas a tener que tienes agregado ya Génesis así que puedes utilizar Génesis y puedes aprovechar sus bloques aquí y la configuración de Génesis para poder trabajar tener los bloques y demás entonces bueno si eres usuario de Génesis puedes emplearlo para crear tu sitio de forma rápida igual podemos ir a la parte de los plugins vas a ver que aquí tenemos los bloques de Génesis y también el este este que es el el manager es un plugin especial precisamente para que se vincula con lo que sería nuestro dashboard entonces aquí lo que haremos ya sería una parte de construcción en general ¿no? básicamente lo que tendrías que aquí será crear directamente tu sitio como tú lo desees voy a crear un sitio súper rápido nada más para que veas cómo podremos tener un sitio como que ya un poquito más funcional y lo que haremos será muy sencillo vamos entonces aquí a crearlo rápidamente en unos minutitos voy por ejemplo a la parte de apariencia temas ves que aquí tenemos muchos temas vamos a ir quitándonos bueno entonces lo que voy a hacer es que voy a agregar un tema nuevo por ejemplo voy a utilizar el tema de Cadence voy a instalarlo y vamos a crear un sitio de forma rápida con este tema ok activamos voy a desactivar Genesis Genesis es una opción interesante pero ahorita para ver un ejemplo más rápido voy a utilizar Cadence vamos a ir a la parte de los plugins todos los plugins voy a instalar aquí la herramienta para poder cargar sitios rápidamente de lo que sería Cadence y voy a crear a partir de una plantilla clásica ya tenemos aquí como que algunos de los sitios este que podemos emplear acá ok este vamos a utilizar alguno por ejemplo voy a utilizar por ejemplo este que es para una agencia de diseño web entonces voy a dar clic encima y vamos a configurar rápidamente las opciones ok este es el estilo puedes cambiar los colores si quieres voy a usar esta opción voy a darle aquí en siguiente lo que yo tendría nada más una web de forma rápida voy a importar todo el contenido voy a darle al siguiente puedo agregar algunos plugins especiales para agregar yo quiero trabajar nada más ahorita con estos es un sitio corporativo así que no ocupo nada más la vemos donde dice finalizar y vamos a esperar a que se nos genere ok lo que quiero explicar nada más como podemos generar un sitio web de forma rápida a partir de este de este tema y luego como podríamos acceder ya a las herramientas que nos da WP Engine para monitorear nuestro sitio bueno ya terminó puedo ir ahí a ver mi sitio ya tengo más o menos el sitio terminado acá obviamente aquí se pueden hacer algunas configuraciones voy a regresar otra vez acá al escritorio y puedo hacer muchas cosas aquí podremos ya a partir de aquí si veo el sitio acá poder empezar a hacer la personalización del sitio como tal podría yo empezar con la parte de las páginas y traducir las páginas traducir todo esto y luego ir a la parte de los menús en la parte de apariencia en los menús y crear también los menús correspondientes finalmente finalmente iría a personalizar lo que sería la parte de la cabecera y la parte de lo que es el footer que están acá abajo estos dos estos dos los puedes editar directamente desde el tema aquí vas a personalizar y entonces aquí tienes tú la cabecera y puedes personalizar la cabecera que es esta que está acá arriba y aquí tienes los bloques para construir la cabecera y el pie de página lo tienes tú en la parte de acá abajo también puedes construir el pie de página como tú le decías clic encima por ejemplo si quieres editar algo clic encima y puedes editar acá directamente el contenido que tú quieras ok y a partir de allí pues simplemente lo que haríamos era empezar a personalizar cada página por ejemplo estoy en la página de inicio y quiero editarla está hecha con Elementor lo haremos aquí en editar con Elementor y a partir de allí empezaremos a editar el contenido con Elementor para adecuarlo a nuestras necesidades y cuando regreses para acá en la parte de los sitios aquí tendrás siempre el resumen de toda la información que estás empleando dentro de lo que es tu sitio recuerda que cuando estés acá en la parte del dashboard en la parte de los sitios aquí te van a ir apareciendo todos los sitios que tú tengas y podrás irlos gestionando uno a uno vamos a explicar brevemente este dashboard que tenemos acá ya vimos que cuando tú tienes tu sitio aquí te va a aparecer cierta información aquí en el dashboard te van a aparecer sobre todo aquellos temas y plugins que están o cuando te ocupas una versión nueva de PHP aquello que no está bien actualizado aquí te va a aparecer también si la licencia alguna licencia no está correctamente o ya pasó ya caducó aquí también te va a ir apareciendo en la parte de abajo te aparecen cuántos sitios tienes el almacenamiento que llevas las visitas etcétera la salud del sitio eventos bloqueados etcétera tengan en cuenta que yo acabo de crear el sitio prácticamente hoy así que mucha de esta estadística por eso no me aparece también te aparecen aquí los environments los entornos que tienes yo tengo un entorno de producción que es este en sitios ya vimos en su momento los sitios te permiten directamente ver los sitios que tú tienes dentro de tus entornos ahora nada más tengo un solo sitio pero aquí tienes más aquí te van a ir apareciendo en e-commerce si tú creaste un plan o contestaste un plan para e-commerce aquí te va a aparecer mucha información relacionada con lo que sería el e-commerce incluyendo por ejemplo que la velocidad de carga es mucho más rápida que puedes crear una tienda con un clic que puedes integrar vía Stripe o con el plugin de Stripe para poder hacer los pagos puedes utilizar Storyfront directamente para poder crear tu tienda puedes optimizar mediante inteligencia artificial en la tienda entre otras cosas ok esto es para tiendas de línea pero bueno eso es otra opción en este caso no lo estamos empleando en la parte de add-ons puedes ver algunos bloques con los que puedes trabajar o algunos plugins o herramientas con las que puedes trabajar ya vimos en su momento yo tengo agregadas ahorita tengo agregada por defecto tengo Slack tengo la seguridad del sitio y tengo también el plugin manager que configuramos anteriormente ahorita vamos a ver cómo utilizarlos pero por ejemplo tienes además de estas tienes otras más que puedes utilizar estas están disponibles hay que señalar que algunas no están instaladas y otras es posible que tengas que pagar una un feed extra para poder tener acceso a ellas entonces yo me sentaré ahorita en las que están habilitadas particularmente tienes la opción de Slack para personalizar las notificaciones que van a recibir tus usuarios y demás entonces tienes que agregar tienes que integrar con esta herramienta con la opción de Slack tendrías que tener una cuenta y demás pero eso no lo voy a ver ahorita simplemente lo quiero explicar así de forma muy general esa sería una opción la opción de Slack pero principalmente lo que más me interesa es la opción que tengo directamente que se incluye la licencia dentro del plan que tengo yo que es el Smart Project Manager entonces desde aquí yo puedo dar un clic encima puedo acceder a lo que sería el entorno ok aquí puedes ver por ejemplo que puedes establecer tú este puedes programar las actualizaciones por ejemplo aquí le puedes poner que te las actualice diario que te las actualice cierta fecha ¿no? puedes establecer con la frecuencia en la que quieres que se te actualice aquí puede ser diario por semana por mes también puedes poner opciones como por ejemplo que sean ciertos días por ejemplo todos los lunes todos los martes todos los miércoles puedes establecer también un rango de acuerdo a una zona horaria un rango de horas en el que se haga la actualización y también los días específicos de los que se lleva a cabo ok estableces el tipo de zona con la que vas a estar trabajando y bueno de esta forma por ejemplo tú puedes configurar lo que sería cómo se van a estar actualizando los plugins y los temas de tu sitio aquí puedes establecer las notificaciones a qué correo van a llegar te van a llegar notificaciones cuando se haga una actualización correcta y cuando también se falle una actualización eso también te permite hacer rollback por ejemplo regresar los plugins a su versión anterior si así lo deseas hacer estos son los addons son herramientas que se pueden agregar algunas de ellas ya vienen como los de génesis o hay algunas de ellas que tienes que pagar o hay algunas que se incluyen como la opción de Slack que requieres una integración en Slack o la opción de Smart Print Manager que te permite como ya vimos establecer cada cuando se va a estar actualizando los plugins y los temas tienes también herramientas de desarrollo específicas como por ejemplo puedes agregar advanced custom que es gratuito pero también tienes otras herramientas que puedes descargar y configurar si eres un desarrollador incluyendo por ejemplo algunas de las que ya vimos que aquí veremos creo que dos un poco más adelante bueno ya hablamos acerca de la de que es local que te permite trabajar tus sitios web de forma local es completamente gratuito lo puedes descargar lo instalas y creas tus sitios a nivel local y luego puedes conectarlos a partir de tu cuenta WPJ para tratarte tus sitios locales directamente hacia acá y la opción de migración que vamos a ver un poco más adelante en usuarios puedes ver aquí las cuentas de los usuarios para que veas los usuarios y sus datos verdad también tienes cuentas si tienes por ejemplo cuentas técnicas por ejemplo desarrolladores que te está ayudando en particular actividad cada cuenta para que puedas ver quién se conectó cuándo qué fue lo que hizo etcétera si quieres establecer acceso a una API y también puedes activar esta opción para que puedas iniciar sesión de forma inmediata en todos tus entornos directamente desde el sitio o sea que cuando tú inicias sesión en tu sitio automáticamente inicias sesión en tus entornos que tengas acá o te está deshabilitada pero si quieres puedes activarla yo no me gusta activarla por seguridad pero bueno es una opción interesante en la parte de billing tienes todas las opciones de pago por ejemplo aquí en invoice tienes lo que sería tu factura y tus datos de compra y demás cuándo tienes que pagar cuándo es tu próximo pago y los detalles de tu pago también en uso puedes ver los recursos que has usado hasta el momento tengo un sitio como acabo apenas de crear el sitio pues no me aparece pero a medida que vaya avanzando me va a ir apareciendo cuándo almacenamiento llevo y cuánto me queda de acuerdo al plan que elegí cuántas visitantes y cuánto ancho de bando y también finalmente en modific plan lo que puedes hacer es cambiar tu plan y escalarlo por un plan que tenga pues características mucho más avanzadas ¿no? por ejemplo puedes cambiar al plan startup o al plan profesional este es el dashboard general desde lo que es nuestro WPng bien vamos a ver ahorita cómo hacer la migración quiero migrar por ejemplo este sitio que tengo en otro hosting y traerlo hacia lo que es WPng sin embargo para poder hacerlo tengo que hacer primeramente algunos ajustes lo primero que voy a hacer es que voy a eliminar el sitio que tengo actualmente porque mi plan actual no me permite tener un sitio a la vez entonces voy a darle click aquí y voy a borrar este environment ¿ok? me pide que agregue este texto para poder hacerla el borrado y se ve y se ve que vemos cómo se borran porque no habíamos visto cómo se borran entonces aquí nada más le vamos a dar donde dice borrar environment y este ya se ha borrado ok vamos a dar aquí en actualizar simplemente para que vean que ya se ha borrado ahora lo que tenemos que hacer nosotros es que vamos a crear un environment nuevo vamos a dar aquí agregar nuevo esto ya vimos cómo hacerlo así que lo vamos a hacer un poco más rápido va a ser para un sitio vamos a ver aquí en siguiente va a estar en producción este se va a llamar David Ibiza vamos a ponerle David Ibiza 3 así esto ya lo explicamos así que bueno vamos aquí vamos a hacerlo bueno ya una vez que se haya agregado aquí lo que vamos a hacer nosotros va a ser lo siguiente vamos a ir aquí a la parte que se llama migración de sitio y vamos a hacer el proceso de migración ok vamos a ver cómo se hace este proceso de migración entonces lo que tenemos que hacer ahora como el sitio ya está vacío vamos a comenzar con el proceso de migración vamos a ir aquí dice vas a agregar este plugin directamente en el sitio que vas a migrar el plugin se llama así entonces aquí le vamos a dar nada más aquí para que se descargue el plugin ya que se descargue el plugin vamos a ir a nuestro sitio este es el sitio que voy a migrar voy a darle aquí donde dice plugins añadir nuevo plugin y voy a instalar el plugin correspondiente aquí subimos plugin seleccionamos y selecciono este ok le damos aquí en abrir esto se hace en el sitio que vas a migrar ok instalar ahora le damos aquí donde dice activar vamos a ir a la parte aquí que se llama migrar vamos a hacer aquí bueno este correo tú lo vas a poner para que te den las notificaciones entonces aquí le vamos a dar en donde dice por ejemplo en en continuar y aquí te pide una una información que es para especificar cómo se va a conectar regresamos para acá entonces y veremos que empieza a cargar esto hasta que aparece este botón en el cual vamos a dar un clic bien después de unos segundos aparecerá una información una cadena de texto vamos a darle simplemente en el botón de copiar y esta cadena de texto me la voy a llevar me va a servir para hacer la migración más adelante solo hay que dar en copiar regresamos hasta acá pegamos la cadena y damos donde dice conectar y esperaremos a que se conecte hasta que me aparece este mensaje aquí vamos a poder elegir si queremos hacer la migración completa o una personalizada y el destino es a donde se va a llevar la migración en mi caso voy a elegir la migración completa para que copie todo el contenido del sitio en la migración y se lleve a la urla de destino entonces lo que haremos será simplemente dar donde dice comenzar migración aquí empezará ya el proceso de migración por lo que hay que ser pacientes de esperar a que termine ok si por alguna razón quieres detenerla o pausarla puedes usar los botones de la parte inferior que tenemos el de pausar y el de cancelar pero de lo contrario hay que esperar hasta que llegue ahí te dice el total de pasos que va a seguir y hay que esperar hasta que esto avance hasta llegar al 100 aquí por ejemplo ya avanzó prácticamente hasta el 95% hay que esperar a que esto termine y una vez que termine se nos va a informar ahí está llega 100% y entonces este está finalizando están activando todos los checks en la parte de arriba y listo podemos darle en cerrar o podemos ver el resultado para ver cómo queda la página migrada entonces daremos clic en ver resultado y esta página es ya la página que se migró dentro de WP Engine ok si checas es el dominio de WP Engine y está exactamente igual a la que vimos en su momento que es esta está exactamente igual a esta bien ya para terminar con este video vamos a ver un par de cosas nada más lo primero tiene que ver con las opciones de la información de perfil aquí arribita si des clic aquí tiene la información de perfil puedes darle aquí en ajustes de perfil para cambiar tu información de perfil y terminarla por un lado los detalles personales la información de seguridad pues si quieres cambiar tu contraseña y demás y los ajustes generales también puedes otra opción que es importante puedes activar aquí la autentificación en dos factores para mejorar la seguridad de tu cuenta ok puedes hacerlo de forma tradicional que es mediante SMS pero yo te recomiendo que la hagas mediante Google Authenticator entonces obviamente aquí vas a tener que tener tu teléfono vas a activar aquí vas a tener que escanear un código meter los datos y a partir de allí cada vez que quieres ingresar tendrás que meter los datos de tu aplicación es creo la mejor alternativa para evitar que tengas problemas de seguridad después ponemos de aquí y te va a decir por ejemplo aquí que necesitas escanear y bueno lo que te comentaba y además de esto también tienes aquí las notificaciones aquí te van a presentar las notificaciones de todas tus ideas y finalmente quiero que veamos la parte de la ayuda si tú ocupas ayuda en algún momento puedes ir aquí a la parte de ocupa ayuda y aquí tienes pues acceso a la comunidad y acceso a mucha información por ejemplo tienes acceso al blog al newsroom a los eventos y si quieres ayuda muy puntual puedes ir aquí al support center el centro de soporte y aquí tienes algunos artículos que te pueden ser de utilidad si quieres consultarlos y leerlos para ver si con eso resuelves tu problema puedes acceder a ellos desde aquí o buscarlos ok también si quieres acceder al sistema de tickets lo que puedes hacer es tienes que iniciar sesión aquí en sandesk para poder acceder al sistema de tickets y dejar tu ticket para que te lo responda aquí puedes ver que tienes información acerca de pues de webinars blogs y demás puedes encontrar la información aquí directamente también tienes información acerca de localwp y la otra alternativa que posiblemente sea la más usada es la opción de comenzar un chat tú le puedes dar directamente clic aquí para comenzar un chat y entonces este te aparece automáticamente aquí el chat tú puedes poner aquí escribes un mensaje con el problema que tienes te van a ir saliendo algunas respuestas predeterminadas y te va a ir pidiendo como que vayas afinando tu respuesta al final finalmente puedes optar por seleccionar por ahora con un operador y explicarle cuál es tu problema para que cuál es tu problema para que él te pueda ayudar entonces algo que en lo particular me gusta es que están las dos opciones está la opción de los tickets que a veces son útiles pero también tienes la opción del chat para hacer el soporte mucho más rápido entonces cualquier duda que tengas te vienes para acá y ellos te van a guiar para que puedas resolver tus problemas con eso estaremos terminando entonces este video acerca de lo que es Open Engine una plataforma que me permite crear sitios web WordPress y hospedarlos y que bueno dentro de sus beneficios creo que sí hay que recalcar que el hecho de que solamente se puedan hacer sitios WordPress con ellos sí le da un plus porque te puedes dar cuenta que tiene muchas herramientas que son específicamente para sitios WordPress como hemos visto a lo largo de este video entonces es una excelente alternativa para poder crear tu sitio WordPress hay muchos planes dependiendo de las necesidades que tengas ya vimos los precios te voy a dejar en la descripción del video un enlace para que puedas ver precios y puedas comprar un plan dentro de Open Engine para que tengas acceso a crear tu sitio web WordPress así que si quieres crear un sitio WordPress de Open Engine es una de las principales alternativas ya que esta se conforma de una plataforma creada específicamente para crear sitios WordPress y todo lo que ofrecen gira en torno a eso no es como otros hosting que te ofrecen otro tipo de plataformas y además WordPress esto se centra específicamente en WordPress y toda la oferta de todas las ofertas todo lo que te ofertan gira en torno a ello y se nota se va a notar mucho en las herramientas en la optimización del sitio incluso en la ayuda como acabamos de ver ahorita entonces recuerda en la descripción del video tienes enlace para que puedas comprar tu plan en Open Engine y bueno hasta aquí vamos a dejar este video quiero invitarte a que les haya un video me gusta si es que te fue de utilidad a que activen las notificaciones para que YouTube te avise cuando publicamos un video ya que te suscribas al canal para que puedas ver muchos más videos como este muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima antes de terminar quiero invitarte a davidivisa.com a que te suscribas en nuestra academia en línea en donde vas a encontrar una amplia variedad de cursos y recursos sobre WordPress y marketing digital aquí tienes por ejemplo todas las categorías de cursos que tenemos disponibles para ti incluso puedes ir a la sección ya que te hayas suscrito en la academia puedes ir a la sección de mi cuenta en cursos por ejemplo tú podrás ver el índice de cursos completo que tenemos incluso tienes aquí para categorías para elegir de forma un poco más rápida y bueno cada uno de los cursos por ejemplo tiene una ficha en la cual el curso viene pues un video de presentación la descripción que vas a aprender y el índice para que tú puedas seguir en el orden que tú quieras además también de a quién va dirigido y los beneficios que tiene además de los cursos también tienes acceso a lo que son las descargas las descargas son las descargas de plugins y temas aquí tienes las últimas también puedes buscarlas aquí en este filtro para elegir por categorías o puedes buscar la categoría que tú quieras el plugin que tú quieras por un criterio para cada ficha bueno cada descarga también tiene su ficha si das clic en una de ellas podrás ver incluso el tutorial si tenemos el tutorial correspondiente para que puedas comprarlo o directamente para que lo puedas descargar y abajo viene los datos de su licencia además de las descargas tendrás también acceso a lo que son los apps ok esto esto que vamos a ver a continuación es específicamente para aquellos casos en los que tienes plan anual anual o lifetime ahorita vamos a ver la cuestión de los planes pero bueno ¿qué son los apps? los apps te permiten es un archivo que contiene tema plugins y todo lo necesario para tener para crear un sitio web reforma rápida básicamente un app aquí tenemos algunos ¿verdad? incluso tenemos una nueva categoría que son kits de Elementor y entonces la idea de un app es muy sencilla tú con un app lo que haces es que por ejemplo si tú quieres hacer un sitio específico por ejemplo aquí en una tienda de frutas y verduras o una tienda de productos verdes etcétera puedes buscar el app que WhatsApp tiene lo que sería su video de instalación y configuración una descripción la imagen una demo para que puedas ver cómo quedará el SAP una vez que lo instales y ya directamente la opción de descarga para que lo puedas descargar así como tutoriales para complementar la información que vimos dentro de lo que es el SAP y también tienes acceso a licencias bastantes licencias más de 100 licencias las que tenemos ahorita aquí tienes muchas licencias que puedes que también tienes acceso a ellas para poder utilizar en tus proyectos ¿ok? además claro del soporte si lo llegas a necesitar entonces para que tengas acceso a todo lo que vimos anteriormente puedes venir aquí a la parte que se llama los planes y como te comentaba nuestro plan básico es el plan mensual donde pagas ahorita 15 euros al mes pero si tú te suscribes al plan anual o al plan Lifetime tienes beneficios como por ejemplo además de que por ejemplo si te suscribes al plan anual prácticamente te ahorras el pago de dos meses tienes la ventaja de que tienes además de los contenidos del plan mensual tienes acceso a las licencias las que vimos anteriormente son más de 100 licencias exclusivas únicamente para los usuarios del plan anual y plan Lifetime también acceso a los kits y los apps que vimos anteriormente que te permiten crear una web de forma rápida y sencilla acceso a la comunidad de Discord y soporte prioritario ¿ok? y lo mismo en el plan Lifetime si puedes pagar una sola vez lo mismo tienes acceso también a lo mismo las licencias también los apps la comunidad de Discord y algunos beneficios adicionales como ventaja adicional puedes pagar tanto el anual como el Lifetime en plazos dando clic directamente aquí en pagar a plazos aquí viene toda la información o directamente simplemente dando clic en el botón de Whatsapp y ahí nos escribes nos dices que quieres más información al respecto de hecho aquí mismo en el botón de Whatsapp puedes escribirnos no solamente para decirnos que quieres adquirir el plan anual o Lifetime sino para preguntarnos cualquier cosa ¿no? desde aquí puedes escribirnos y te responderemos a la brevedad bien entonces de esta forma ahora sí me despido muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima ¿no? 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 ¿no?